Sigo con mis canciones de Leona Ya está bien de que los hombres lleven siempre la ventaja Primero con las promesas y luego con amenazas Se terminaron las cartas y este juego se acabó O rompemos la baraja, o rompemos la baraja O aquí jugamos los dos esta noche, esta noche en cada día Y si acabaron los cuentos, no quiero más sentimientos Que solo causan dolor, por eso, porque mi amor Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido Esta noche, esta noche en cada día Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido Con qué alegre confianza Se va, se va queriendo y queriendo Se va, jugando y jugando Se va, perdiendo y perdiendo Tú siempre fuiste ganando Tú siempre fuiste ganando Ay, en el juego del querer Pero mira tú por dónde Ya me cansé de perder Pero mira tú por dónde Ya me cansé de perder Esta noche, esta noche en cada día Y se acabaron los cuentos Y se acabaron los cuentos Yo quiero más sentimientos Que solo causan dolor Por eso, porque mi amor No van por perdido Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido Ya lo tengo decidido de esta noche, de esta noche, de esta noche.